LLEVA ESO A LA REFORJA 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 LLEVA ESO 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 Sigue en dirección a la salida trasera Allí contactaré contigo Dice LLEVA ESO 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 Dios mio Jacob Lo lograste Ha sido chungo llegar a la UMS O llave del al centro de mantenimiento te traerá aquí arriba Vale ¿Si me No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo juro, Jacob! ¡No tenía ni idea de quién era! Sabía que lo sabías todo de este lugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Pimpe andỗi Steel! ¡Quién haréis jumpscare de humy! ¡Suscríbete! Entrada 21 Cambio de guardia Tengo que darme prisa ¿Es un ídolo? ¿Está a tu pedido que lleva al área 6? Sí Pero no veo como invitarme Tengo que entrar ahí ¿Está a tu pedido que lleva al área 6? ¿Está a tu pedido que lleva al área 6? ¿Está a tu pedido que lleva al área 6? ¿Está a tu pedido que lleva al área 6? ¿Está a tu pedido que lleva al área 6? ¿Está a tu pedido que lleva al área 6? ¿Qué habrá pasado aquí? 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 ¿Tú, qué habrá pasado aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Light tower, got it. Light tower, got it. Light tower, got it. Light tower, got it. Danny, I'm heading up to the tower now. Danny? 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 ¿Por qué no responde? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, lo mismo aquí. ¿Qué es todo esto? Definitivamente no es la UJC. ¿Quién es eso? No, no. No, no, no. ¿Qué haces? No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.